¡Hola chicos! Soy Epi, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video, chicos TheFuckBoom acaba de lanzar, hace cuestión de segundos ¡Pero segundos! ¡Lo digo en serio! ¡Segundos! Acaba de lanzar el episodio 49 de Skibity Toilet, la serie La verdad es que mucha gente estaba... estaba troste con el episodio 48, ¿no? Un sofente... ¡Uy, estoy nerviosísimo, loco! Pero bueno, ¡vamos a verlo! Quiero decirlo, antes que nada, de que estamos en vivo en YouTube, ¿ok? Estamos en directo en YouTube, miren esto, estamos en vivo, voy a dar refresh acá ¿Ok? Estamos en directo, esto estaba grabado en directo Y... acá está la gente en el chat, ¿sabes? Acá está la gente en el chat y todo el pedo, ¿ok? Así que bueno, chicos, si quieren, yo siempre hago directos esperando los episodios Si eres nuevo y quieres estar en el próximo directo esperando el episodio conmigo Solamente deja tu like, activa la campaña y suscríbete, chicos Ahora sin más, vamos a reaccionar al episodio 49 TheFuckBoom, estoy nervioso Eh, vamos a verlo Vamos a reaccionarlo, analizarlo Pero tengo miedo, ¿ok? TheFuckBoom, ¡dejo mi like! ¡Episodio 49! ¡La miniatura era un TVBAN! ¡Vamos a verlo! ¡Qué gusto empezar así, loco! ¡Qué gusto empezar así, loco! ¡Qué gusto empezar así! Luego del episodio 48, iniciar así es una barbaridad ¡Es una barbaridad! La gente en YouTube, en el directo, está comentando todo, todo, todo ¡Es God, dice todo! ¡Dios mío! ¿Saben por qué me da gusto? Porque yo hice un video mostrando los spoilers del episodio ¡Y es real! ¡Todo lo que dije que iba a salir, ¡está saliendo! Yo mostré esas imágenes, loco Vamos a verlo nuevamente, ¿ok? Mira, tenemos un brazo, ahí tirado en el piso Parece que ha muerto varios, varios cameraman Han valido pipí No puede echer Y tenemos al boss, ¿no? Al boss que va a aparecer ahorita Tenemos a un boss Que parece que luego de la padreada que le dio el TVMAN Porque recuerden que TVMAN se lo padreó al boss ¡Se puso lentes, ¿no? ¡Tiene lentes! Y ahora, y ahora Ok, vamos a verlo tranquilamente Luego analizamos porque de verdad Que si no, nunca lo vamos a ver ¡No! ¡¿Qué le hago he hecho?! ¡No, no, no! Ahí también está el esquivir de este asesino El, el motosierra ¿Esto qué es? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Es que, ay, Dios mío ¡No, no! ¿Qué le ocurre, loco? ¿Qué es este esquivir? ¡Tiene cámaras! Este esquivir también lo mostré en mi video de spoilers O sea, ya lo había visto, en verdad Pero No puedo creerlo O sea, no pensé que de verdad lo iban a poner No pensé que lo iban a sacar, ¿sabes? Pensé que era como, no sé, como Un fanmate o algo que habían puesto ¿Qué es esto, TheFakBoom? No sé El oficio Es que no me lo creí porque tiene cámaras ¡Tiene cámaras! ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo, loco? Ok ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tenemos un telemás! ¡Aaah! ¿Qué es esto? Güey, yo soy el más fanático De TheFakBoom ¿O qué, loco? No grites, perdón Pero la gente ya tuviese la grite Estoy muy emocionado, chat Estoy demasiado emocionado Este puede ser uno de los mejores episodios De la serie, loco ¡No puedo creerlo! ¡Hay un TVBank mujer! Deja tu like Güey, me voy a volver súper fanático Del TVBank mujer Vamos a darle ¡Eh! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¿Qué le pasa? ¡Vamos a ver estaciones nuevamente! ¡Qué rayos! ¡Qué miedo, ¿no? Güey, 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 güey TheFakBoom ¡Por favor! ¿Qué es esta cosa? ¡Está todo... ¡Eso es un chicharrón de Skibby The Toilet! ¡Es un chicharrón! Me da risa Porque es un nuevo Skibby The Toilet A ver, es un Skibby The Toilet nuevo Miren, o sea Es un Skibby The Toilet Que, que, que Literalmente parecía poderoso, ¿no? O sea Es un Skibby The Toilet que parece Que parece... Tiene cámaras Parece poderoso Me esperaba más del Skibby The Toilet ¿Qué es esto? ¡Se lo acaban de matar rápido! O sea TheFakBoom nos presenta un nuevo personaje Y se lo maden al toque, loco No aguanto nada ¿Qué quieres, TheFakBoom? ¿Qué quieres? Amigo Lo hicieron chicharrón Es Skibby The Toilet ¡Me esperaba más de ti, loco! En verdad Un gusto conocer No puede ser, ¿eh? No puede ser Y, y, y bueno Hay que mencionarlo, ¿no? Este, este nuevo Teveman ¿Se nota que los Tevemans? A ver Hay que decirlo También tenía motosierras en su mano, ¿eh? Estaba metiendo muchas motosierras ¡No, no, 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 no Tú, tú vete Así no te quiero ver Tú, tú, tú sí vete Tú sí me caes mal Que mataste muchos, cameraman Tú, por favor Dime que lo van a volver Dime que lo vuelva en chicharrón a este pendejo Quiero ver que lo vuelva en chicharrón ¡Vamos! Que rayos que acaba de pasar, loco Güey, ¿y saben qué es lo más turbio? Que esta nueva Tebeman ni se preocupa Está con las manos así, sabe, para atrás O sea, le llega totalmente O sea, estos nuevos voces, estos nuevos Skibit Estos nuevos Skibit Toilet No son nada para estos Tebeman ¿Saben qué pasa en verdad? ¿Saben lo que está sucediendo en la serie? Que acaban de madrear Al Tebeman Titán Al más fuerte personaje lo acaban de madrear Los Tebeman están pero furiosos O sea, ya, 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 están molestos Van a arrasar con todos ¿Ok? Se viene, se viene una remontada muy épica Por parte de los buenos No puede ser, gente Creo que el Tebeman Mujer es mi nuevo crush ¿Es normal que me haya enamorado el Tebeman Mujer? ¡No puede echar! No, pero está muy chetada, en verdad Ya fuera de cola, está muy, muy chetada Vamos a seguir viendo esto ¡Sí! ¿Qué le pasa? A ver, vamos a tapar Ok, ok Ok, ok ¿Titan Cameraman? ¿Titan Cameraman viene? Es el logo de Titan Cameraman, ¿no? ¿Sí? ¡Wei! 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 ¡Ay! Dios mío 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 Ok No sé No sé, no sé, no sé Tengo ganas de verlo muchas veces más Tengo ganas La gente Miren esto, en verdad A ver, estamos en directo Como digo Si nos quieren, pero ese ni Somos mil personas viendo en directo ¡Qué locura! En verdad A ver, a ver Vamos a ser serios Vamos a ser serios Vamos a ser serios, ¿ok? Voy a decir esto rápido Chicos, en verdad El capítulo es una ricura Hermosura Me encantó, papu Aparece el boss No tiene mucho No tiene mucho No se habla mucho del boss La verdad Lo vemos por ahí Vemos que es un lugar donde los malos Se nota que han destruido a muchos Cameraman Y es horrible esto Nos presentan un nuevo Skibidi Que parece poderoso O yo por lo menos Me dio la impresión de que iba a ser fuerte Y iba a ser importante Pero llega mi Mi nuevo amor Mi teman mujer, ¿ok? Que llega poderosa Llega De hecho, le han chetado mucho, ¿eh? Porque esta cabrona quema Esta cabrona está muy horny Muy hot, bro Pero bueno El punto es de que llega este cabrón también El Skibidi Que todos pensaban que iba a ser Que era súper poderoso Y por fin lo matan Por fin lo matan Por fin lo matan Por fin lo matan Porque me caía mal ese tipo, ¿sabes? Dios mío Miren lo que hace Miren lo que hace Es que ¿qué? Se secó la cabeza Y espera, espera, espera No me di cuenta bien Pero creo que ataca al boss O acá hay un Skibidi, ¿no? No sé si es el boss O no sé quién es La verdad es que Hay muchos detalles Que analizar Que ver De repente muchos mensajes ocultos Hay una frase Que se dice aquí Eso Escucharon ese Ese mensaje Seguramente Es un mensaje secreto Oculto Que seguramente Muchos de ustedes Ya lo vieron en reverse Y ya saben Yo no Porque estoy apenas Reaccionando en vivo Y en directo Pero sí Vamos a hacer muchos videos Analizando todo Los mensajes ocultos Secretos Todo, todo, todo Reversas Todo, todo Así que quiero que por favor Si estás viendo este video En este momento O este directo Que vayas a comentarme Todo lo que captaste tú Que estás viendo Que yo no estoy viendo ¿Ok? Para yo hacer un video Analizándolo mucho mejor ¿Ok? Espérate, espérate Espérate Ok, tenemos por aquí Al final la carita De la nueva TV Man Que en verdad es muy God Tenemos este La, que se tiene esa puerta Oye, es que en verdad Mi nuevo crotch Desvanece Y por último Tenemos tocarones bailando Como siempre Vemos acá Es una base secreta De los Cameraman Y nos muestran El logo tal vez De Titan Cameraman Así que por favor chicos Revienten este botón de like Si no es mucho pedir Comenten cualquier Locura que se les ocurra Mandemos este video Tendencias Loco Vamos a intentar Mandar este video Tendencias Estoy muy excitado Extasiado Como quieran llamarlo Estoy muy feliz Contento Y todo eso Soy muy fanático de la serie Yo soy Epic Y nos vemos en la próxima Cuídense todos